agravar. Ya, hoy día vamos a hablar de asma, cual es un tema muy complejo por la cantidad de pacientes que está, que existen, se supone que más o menos un diez, quince por ciento de la población mundial, y lamentablemente una enfermedad que si bien es muy manejable, tiene muchas posibilidades de de buen tratamiento, hay un grupo que presenta una gran dificultad, que son, se tiene hasta el nombre, asma difícil manejo, o asma irreversible, y el problema que, que esto es una enfermedad que puede matar, que es potencialmente mortal, entonces una enfermedad que puede ser fácilmente, no, no, no en todos los pacientes, pero muchos pacientes, fácilmente manejada, fácilmente controlada, pero hay un grupo que la verdad es que simplemente son muy, muy graves, entonces, y hay un desarrollo actual, que ustedes vamos a, vamos a ver al final en una diapositiva que son más de, más que más de cultura, que me refiero a cultura médica, más que para que se la aprendan, eh, lo, lo importante desarrollo que ha tenido la medicina molecular, o sea, todo lo que tiene que ver con, eh, tratamientos biológicos, pero lo vamos a dejarle, simplemente como cultura, ¿no? Como, no como, eh, como contenido de la clase, ¿ya? hay un grupo de trabajo internacional, que se llama el grupo GINA, ¿ya? Este, aquí está, eh, está aquí el nombre, aquí abajito, eh, que ellos se encargan, un grupo muy grande, un grupo de verdad, que participan muchos, muchos, eh, centros, en el cual se llama GINA, eso es un acrónimo, y el, eh, eh, global iniciativa, para, eh, para, eh, para el manejo del asma, pero el asma, el asma, el asma, no me acuerdo, ah, no, eh, global iniciativa, el asma, ¿ya? Eh, que tiene una, un sitio de internet que está allí en el asma org, que la gracia es que publica todos los años, unas guías gratuitas, se pueden llegar y descargar, eh, acerca del manejo del asma, y, eh, también, eh, bueno, hay una guía completa, hay una guía más chiquitita, que se llama Pocket, que es una guía de bolsillo, que es cortita, eh, pero que no, 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 no da cierta, eh, facilidad en términos de ponerlo de acuerdo en qué discutir, ¿ya? Ahora, evidentemente, eh, 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 como le explico, no, eh, no se trata que se la aprenda, pero en medicina sería bueno que ustedes la, la, la conocieran, ¿ya? Me refiero cuando vean la parte clínica, porque está estandarizado los tratamientos, etcétera. No es una guía universal, o sea, no es una cosa que todo el mundo diga lo que hace Gina, por ejemplo, los españoles tienen una guía española del manejo de asma, que se llama GEMA, que pone el nombre de mujeres, si ustedes se dan cuenta, y hay otras, eh, de otros, de otros lugares, pero Gina es una de las más importantes, ¿ya? Eh, esta definición que vamos a ver ahora ha cambiado en el tiempo, o sea, Gina lleva, no me acuerdo, hace como veinte años, pero en general, eh, esta es una definición que lleva los últimos cuatro o cinco años, y por eso yo les puse aquí abajito esto de hiperactividad bronquial, porque ese fue uno de los cambios más significativos que ha tenido la, la guía, ¿ya? En términos de definición. La define como una enfermedad heterogénea, o sea, no es una sola enfermedad en la práctica. Hay varios tipos de enfermedad que comparten el mismo, el mismo comportamiento, o cosas semejantes en relación al comportamiento. Eso lo vamos a ir viendo claramente en la clase cuando hablemos de los fenotipos, los endotipos, que los vamos a ver, no tan ordenados, porque la idea es más ver la parte fisiopatológica, pero se relaciona con eso, ¿ya? O sea, es una enfermedad que tiene múltiples variaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Y eso es lo importante, lo que une todas esas variaciones es que presentan inflamación crónica a las vías respiratorias. Esta es una enfermedad bronquial, a diferencia, por ejemplo, del EPOC, que tiene un componente bronquial y tiene un componente pulmonar. El componente bronquial es lo que definimos en algún momento prácticamente como bronquitis crónica, mientras que tiene un componente pulmonar que es el emfisema. El asma no tiene componente pulmonar, es solamente la vía respiratoria, ¿ya? Súper importante que se define por síntomas, o sea, si no hay síntomas, no hay asma, ¿se dan cuenta? Es importante porque uno puede hacer una, por ejemplo, un examen, una espirometría y sale una obstrucción, una obstrucción reversible, lo cual es compatible con asma, pero si el paciente no tiene síntomas, no es asma. Es un concepto que hay que tenerlo muy claro porque se relaciona con apariciones raras, llevamos el artigo de ciertos exámenes que yo no voy a nombrar, pero lo voy a explicar, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cuáles son los síntomas? Sibilancia, falta de aire, opresión torácica, tos, etc. Otro concepto que es re importante es la variación, porque es para diferenciarlo del EPOC. El EPOC hay escasa variación, mientras que en el asma hay variación en el tiempo, ¿ya? Y variación incluso puede ser durante el día, ¿ya? No solamente variación a largo plazo, ¿ya? Esto es la intensidad, variación de intensidad, esto lo presentan tanto el EPOC como el asma, en el cual los dos pueden tener exacerbaciones o pueden tener, obviamente, modificaciones. Y esto, espirométricamente, se acompaña a una limitación variable del flujo aéreo expiratorio. Eso, en el fondo, lo que dice espirometría. ¿A qué se refiere variable? Que responde, o sea, que en el fondo tiene variación significativa con el uso de un boroncohelatador, ¿ya? Esto sería el cuadro inicial. Pero como toda enfermedad, ustedes ya están, en el fondo ya están entendiendo procesos patológicos, si ustedes no la tratan, terminan cronificándose. Y eso es lo que pasa. Esta limitación variable del flujo aéreo expiratorio, en la medida que no se trata, en la medida que no se consigue un tratamiento adecuado, se puede hacer persistente. Entonces, un asma puede terminar pareciéndose, en términos espirométricos, a un EPOC, claro que se puede terminar pareciendo, ¿ya? Y pareciendo en términos de la obstrucción. Obviamente, en fisema, aquí no hay. En fisema no hay en el asma. Por lo tanto, en ese sentido, no se parece. Pero la espirometría, claro que puede ser obstructiva, digamos, sin grandes variaciones. Aquí puse un asterisco que tiene que ver con hiperreactividad bronquial. Ustedes van a ver varias definiciones, sobre todo si son anteriores, o sea, con seis o siete años, o hay grupos que todavía la tienen, es que existe hiperreactividad bronquial. Definen, lo colocan dentro de la definición del asma, ¿ya? Entonces, ¿por qué esta definición? ¿Por qué hay que entender el concepto de hiperreactividad bronquial? Porque bien, aquí en el grupo China no lo pone, en otros lugares sí, porque es un elemento importante. ¿Por qué es importante? Porque vamos a, voy a definir un poco lo de hiperreactividad bronquial. Hiperreactividad bronquial, se entiende, una respuesta exagerada a un estímulo que normalmente debiera generar bronquocontricción, o una respuesta a un estímulo que no debiera nunca generar bronquocontricción. Voy a hacer el ejemplo. Por ejemplo, nuestro sistema aéreo, nuestro sistema vía aérea, está hecho para, cuando entra una noxa, contraerse, bronquocontraerse. Por ejemplo, yo llego a una sala donde hay mucho humo, lo normal es que tosa y me bronquocontraiga, depende de la intensidad. Lo normal es que comienza a toser, me siento un poco ahogado, pero no que se me bronquocontraiga a un nivel de morir, teóricamente. Ustedes no sé si han escuchado de que los incendios, la gente muera más por bronquocontricción, o sea, por asfixia, que por inhalación de humo, que genera bronquocontricción, más que en el fondo por otro tipo de elemento. Entonces, más que una intoxicación, por decirlo de alguna manera. Entonces, es normal que nosotros tengamos un nivel de bronquocontricción con pólenes, en el fondo con humo. Pero si resulta yo tengo contacto con un poquitito de humo, por decir, con un cigarrillo, una cosa así, no con un incendio, con un cigarrillo, y resulta que me termino muriendo por la exposición al cigarrillo, claro que tengo hiperrectividad, ¿ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con pólenes. Es normal que con pólenes nosotros tengamos algún grado de bronquocontricción. Es normal que con ciertos olores, o sea, algunas personas llegan y se obstruyen un poquitito, se atienden un poquitito de todo, etcétera, con perfume incluso. Pero no es normal que uno se cierre, tenga una bronquocontricción tan importante, que termine muriéndose, ¿ya? Y por otro lado, tenemos, esa sería como la hiperrectividad, entendiéndola exagerada en relación a algo que normalmente respondemos, pero también existe hiperrectividad en cosas que no debiéramos tener hiperrectividad bronquial. Por ejemplo, alguien que consume maní. No es normal que alguien que consuma maní tenga bronquocontricción pulmonar. ¿Se fijan? Pero ese concepto de hiperrectividad. Lo digo porque en algún momento se planteó dentro de la definición hiperrectividad. Entonces, se diseñaron, digamos, exámenes de laboratorio, un examen que se llama test de metacolina, para demostrar hiperrectividad. ¿Y cuál es el resultado? De que muchas personas que no tenían asma, o sea, no tenían cuadro clínico, no tenían nada que les limitara su día, sí tenían hiperrectividad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacíamos con esa hiperrectividad? ¿Se les daba algún tipo de tratamiento? ¿No se les daba algún tratamiento? ¿Qué se hacía? Y al final se demostró que la hiperrectividad no requiere tratamiento. Lo que requiere tratamiento es cuando esa hiperrectividad se relaciona con clínica, con asma, con estos síntomas respiratorios. Entonces, si nos damos cuenta, los síntomas respiratorios tienen relación con hiperrectividad, sí, pues la hiperrectividad por sí sola no genera, uno no puede decir que se relaciona con asma, ¿ya? Entonces, ese es el concepto como importante del tema. O sea, en el fondo, uno podría colocar hiperrectividad dentro de la definición, sí, podría colocarla, muchos pacientes presentan hiperrectividad, pero no basta con la hiperrectividad para, en el fondo, tener asma, ¿ya? Entonces, por eso hago la mención, porque ustedes lo van a ver, incluso en esta presentación aparece varias veces la palabra hiperrectividad, pero volvimos, la sacaron, en el fondo, de la definición, porque vimos que en muchos exámenes aparecía, había muchos pacientes, había hiperrectividad, pero no existía la clínica. Bueno, luego les explico por qué, a ver, acepté, porque entonces uno va a la pregunta, pero por qué le hacían los exámenes y no tenían clínica, porque se usaba mucho, por ejemplo, para ingresos a Fuerza Armada, en el cual les piden, por ejemplo, un piloto de avión tiene que perfectamente saber qué es lo que va a pasar si el paciente va conduciendo un avión, entonces hacían pruebas de hiperrectividad en pacientes teóricamente sanos, o sea, asintomáticos, ¿ya? Y tenían hiperrectividad y ahí no sabía qué hacer después, porque uno, en fondo, se trataba, no se trataba, ¿no? O como iba, pero existía este fenómeno, ¿ya? Bueno, como toda enfermedad, ustedes se han dado cuenta que uno examina factores de riesgo, siempre hay cosas que relacionan en forma causal o en forma no tan causal, pero estadísticamente significativa, con la presencia de enfermedad. Aquí tenemos varios factores de riesgo. Hay unos que no están desarrollados en esta diapositiva, porque los vamos a desarrollar después, como son la alergia, más de 50, no, aproximadamente, aproximadamente 50% de los pacientes tiene alergia, por lo cual, obviamente, uno plantea que es muy importante y lo vamos a desarrollar, por lo tanto, en la diapositiva que sigue. Otro, que se relaciona con alergia, pero en forma no 100%, y la hipótesis de la higiene, que tiene que ver con observaciones, que después observaciones clínicas, que después se llevaron incluso a las cosas fisiopatológicas, que tiene que ver con una forma de responder ante cierto estímulo. La vamos a desarrollar también en la diapositiva que sigue, por lo tanto, no voy a hablar más de esto. El microbioma, bueno, ustedes saben que tiene que ver con nuestra carga bacteriana que está dentro de nuestro organismo y cómo es esta modula en la respuesta inmune. Y, obviamente, esto tiene que ver con, actualmente, la interacción de las bacterias con nosotros y su modulación en la respuesta inmune está en casi todos los sistemas. O sea, ustedes, no sé si han escuchado, por ejemplo, que hay ciertas bacterias intestinales que se relacionan con la presencia de diabetes o la generación de diabetes. Hay otras enfermedades respiratorias como esta que se relacionan también con el contenido de enfermedades intestinales, para qué hablar, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez más se sabe cómo la interacción de nuestro cuerpo con las bacterias que viven dentro de nuestro cuerpo son capaces de generar una respuesta inmune distinta. Entonces, obviamente, esto lo van a entender muy bien cuando veamos alergia y hipótesis de la higiene, porque son todas estas cosas que tienen que ver con respuesta inmune. Entonces, obviamente, cada vez más se le está dando importancia en un montón de enfermedades acerca de nuestra interacción con nuestra flora. Entonces, hay que tenerlo claro que esta modifica, nuestro componente de la higiene modifica nuestra presencia de higiene y modifica un montón de cosas, por lo cual hay que tenerlo claro. Ahora, nadie va a hablar en este momento qué bacterias o cuál es distinta, pero hay que tener claro que existe esta situación de modulación producto de nuestras bacterias normales. O sea, no estamos hablando de bacterias que están simbióticas con nosotros que son capaces de generar. Las típicas, por ejemplo, son intestinales, pero, ojo, antes se decía que el pulmón, el alvéolo, no tenía flora bacteriana normal. Se decía que hasta de atrás, que no había flora bacteriana normal. Y después se ha mostrado que en un solo alvéolo existe flora bacteriana. Ahora, específicamente ciertas bacterias, obviamente no cualquiera, o sea, una Echerichia coli no va a estar como flora bacteriana normal en el pulmón. Es decir, es normal que esté en el intestino. Pero en el fondo existe una microbiota, una microbiota incluso en el pulmón. Y obviamente modifica el comportamiento inmunológico. Otro, esto lo vamos a cerrar un poquito más acá porque no quiero tocarlo después, que tiene que ver con factores de riesgo ya mucho más ambientales, entre comillas. Y nace de observación, de fenómenos observacionales. Hay una serie de... Obviamente tiene que ver con padres, la eficiencia de padres alérgico. Si yo tengo un padre que tiene alérgico, tengo por sí solo mayor riesgo de tener algún fenómeno de tipo asmático. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de genética, cortito. Pero también en esos padres de... Digamos, niños de padres alérgicos, también se observaron que tenía infecciones de vía aérea superior entre uno a dos meses. Y después se partía con la alergia y se partía con cuadro de tipo obstructivo. ¿Por qué hago la mención en niños? Porque en niños es bien importante. Porque los adultos ya tenemos mucha exposición al ambiente. Entonces, cuando uno quiere decir, oye, esto tiene influencia o no tiene influencia, tiene que ver fundamentalmente con observaciones en niños. Donde la parte genética tiene mayor importancia que la exposición ambiental. Recordemos que nosotros respiramos al día, si ustedes lo anizan en volumen de aire, respirando normalmente 6 litros por minuto. Si nosotros multiplicamos por una hora serían 60 por 6, 360 litros. Y si lo multiplicamos por 24 horas, más de un metro cúbico, más de mil litros de aire. O sea, una cantidad gigante de exposición. Y eso estamos hablando solamente en un día. Entonces, son cantidades gigantes, gigantes de volumen aéreo que entra a nuestros pulmones. Por lo cual, obviamente, es clave analizarlo cuando, si queremos ver influencias potentes, tiene que ser. La lata es que en los niños el sistema respiratorio no está maduro. Por lo cual, obviamente, tampoco podemos hacer, digamos, correlaciones tan importantes o tan severas con el adulto. ¿Ya? Aquí viene lo mismo. Niños con infecciones de tracto respiratorio y infección causada por el virus respiratorio sincicial, por ejemplo, presentan 3 o 4 veces riesgo de presentar sibilancia durante los años escolares tempranos. O sea, con eso no estamos diciendo que asmáticos, pero por lo menos tiene síntomas de tipo asmático. Entonces, estamos hablando de que las infecciones virales podrían, son más frecuentes que el niño padre alergio, y al mismo tiempo, podríamos decir que comienzan a tener fenómenos obstructivos. Por lo cual, podríamos decir que las infecciones virales, sí, se correlacionan como factor de riesgo de presentar asma en día adulto. No estamos hablando de factores de causantes, estamos hablando de factores de riesgo. ¿Ya? También se observó que infecciones bacterianas atípicas, clasplamigas, microclasmas, se relacionan también con asma. No sería tanto con el fenómeno inicial, no sería tanto con la generación del asma, sino más bien con la exacerbación. ¿Esto por qué nace? Después vamos a ver que hay un fundamento teórico, pero nace fundamentalmente porque hay pacientes que en algún momento eran pacientes con mal control, o sea, pacientes que tenían asma refractaria, que no andaban bien con los tratamientos, y le daban claritromicina, que es un antibiótico o un macrólido, y con eso se observaba que a los pacientes se les controlaba el asma. Entonces, uno dice, ¿había una infección como tal? No había una infección como tal. O sea, si no estaríamos tratando una neumonía, etcétera. Lo que estaban tratando era el asma. O sea, eran pacientes que no tenían fiebre, no tenían calofrío, no tenían ningún elemento que así quisiera pensar en infección, pero le daban, tenían nada más compensado, pero le daban claritromicina, y los pacientes respondían. ¿Ya? Cierto tipo de pacientes como vamos a ver, ¿verdad? No todos los pacientes. Entonces, tenemos factores de riesgo que uno tiene que considerarlo, y que obviamente estos han permitido después un gran desarrollo en términos del conocimiento. ¿Ya? Existe una alta correlación entre alergia y atopia. Lo dije, más o menos el 50% de los pacientes amáticos tienen un componente atópico. Bueno, ahí vamos a entrar después, porque dije que se relaciona con la teoría de la higiene, el estilo de vida occidental favorece una mayor exposición a alérgenos domiciliarios, lo cual es bien importante, alérgenos domiciliarios. ¿Y cuáles son alérgenos domiciliarios? A ganas del polvo de la casa, a ganas de perros y gatos, alérgenos de bucaracha que habitualmente están en nuestras casas. La teoría habla que existiría una mayor exposición de alérgenos en la infancia y generaría este tipo específico de alérgenos, generaría mayor riesgo de aumento de asma. Es la teoría, o sea, en otras palabras, en ciudades, se ha observado que existe mayor riesgo de asma. Y eso es lo que viene ahora en la teoría de la higiene, cómo explicaríamos esto en el fondo. ¿Ya? ¿En qué consiste la teoría de la higiene? Tomaron en varios trabajos, aquí va a verse en dos nomás, el Parsifal y el Gabriela. Después hicieron un trabajo que se llama Gabriel, pero va a otra cosa. Y tomaron niños de granjas, que estarían de este color que no sé si naranja o no sé. ¿Ya? Y un grupo de referencia que fundamentalmente eran niños de no granja, o sea, niños que vivían en ciudad. ¿Y qué pasó? En los dos trabajos demostraron que claramente había mayor prevalencia de asma. Y demostraron también que había mayor riesgo de atopio, o sea, alergia. Ojo, estos grupos fueron con harta cantidad de niñitos, porque tú puedes decir niñitos, pocos niñitos. Fueron en el Parsifal, fue con 6.800 niñitos, entre 6 y 13 años, y el Gabriela fue con 9.000. O sea, estamos hablando en total, 34.000 y demás. Digamos, el N total fueron 34.000, pero los niñitos que fueron tratados, o sea, que fueron 9.000, o sea, como 15.000. Lo que pasa es que, bueno, no voy a meter en proceso de selección de pacientes para los estudios. Ahora, más allá de que sean miles o cientos o qué sé yo, la estadística también muestra que el valor de P es bastante bajo en ambos estudios. Lo que pasa es que mientras más en la... Yo me mareé con la cosa estadística, no diré de hablar estadística, pero cuando teníamos un N más grande, la posibilidad que el trabajo demuestre la realidad son más altas. Entonces los P tienden a ser más bajos. Pero eso es lo que hacía, porque hay grupos que son con P así, pero que son N más chicos y tienen menos valores. La gracia es que aquí tienen un grupo muy grande y tienen un P mucho más grande. Pero lo que trato es decir que esto es así. Nadie lo discute. ¿Cuál es la teoría de la hipótesis de la higiene? En el fondo, perdón, que tiene que ver con la exposición a antígenos. ¿A qué antígenos? Los antígenos que hay en una granja. O sea, entre comillas, la suciedad de la granja, por decirlo de alguna manera. Entonces, depende lo precoz de la exposición. Teóricamente, mientras más precoz yo tengo exposición a ciertos antígenos, tengo menos posibilidad de generar atopia o, en este caso, asma. Y lo contrario, también el bífeno de antígenos también influye, porque son antígenos distintos a los que hay en una granja o a los que hay en una casa. Si ustedes se dan cuenta, los dos apuntan lo mismo. Los dos apuntan. Si nosotros estamos hablando hasta el momento, estamos hablando de respuestas inmunes, de un tipo de respuesta relacionada a ciertos factores ambientales. Que se da cuenta de más o menos 50% de las armas o incluso un poco más. Entonces, si se dan cuenta la importancia. Estos trabajos, lo que terminaron determinando, al final, es que en el fondo depende de la exposición antigénica, del tipo de antígeno y la carga antigénica con formas de respuesta inmune. ¿Ya? Entonces, y las formas de respuesta inmune se van a relacionar con la aparición o presencia o desarrollo o severidad de asma. ¿Ya? Entonces, ya tenemos claro si ustedes saben alergia, oh, estamos metidos en alergia, estamos metidos en atopia. ¿Ya? Obviamente, como toda alergia, como toda respuesta de nuestro organismo, está regulada por genes. ¿Ya? Entonces, distintos tipos, los que más se han desarrollado acá, son estudios de estudio que se llaman de genoma completo, que son los genomas anchos, digamos, de genoma casi completo, se han descubierto más o menos 73 los, o sea, estamos hablando de por lo menos 73 genes y la mayoría se encuentran en regiones reguladoras o no codificantes. Obviamente, ustedes saben que la mayoría de nuestros genes están en regulación en zonas reguladoras o no codificantes, por lo cual, no es una sorpresa, pero tienen que ver con regulación de distintos factores de regulación de respuesta inmune. ¿Ya? Entonces, lo primero tiene que ver con genes relacionados con el riesgo de asma, o sea, con el hecho de presentar asma. Pero ojo, también los estudios tienen que ver con el comportamiento del asma en distintos grupos étnicos. ¿Ya? Se ha demostrado que hay mucha variación en relación a cuál es la procedencia. Por ejemplo, los asmas en latino, en hispánico, en hispano de tipo latino tienen mucho menos que los hispánicos no latinos. Estamos hablando de trabajo en Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ser hispánico que obviamente tiene que ver con el lenguaje que venimos de España, pero hay hispánicos latinos que vienen de América Latina y hispánicos que no vienen de América Latina. Un español, por ejemplo, resulta que tienen distinto comportamiento de alma, distintas incidencias, y no solamente distintas incidencias, sino que tienen distintos comportamientos. Y eso se relaciona con inmunidad y se relaciona con determinantes genéticos. Por lo cual, muchos de estos trabajos que tienen que ver con genomas tienen que ver con estudios genéticos, tienen que ver con el tipo de identificar las variaciones étnicas en relación y los otros tienen que ver qué cosas pueden ser las que están fallando. Entonces, con los genes específicos. Entonces, fíjense que aparece uno relacionado con las respuestas epiteliales. Entonces, ojo, aquí en el asma, esto lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, tiene que ver mucho con las respuestas epiteliales. El epitelio es sumamente inmunitario, el epitelio respiratorio, o sea, produce interleuquina, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, nuestro epitelio bronquial no es tan inerte como otros epitelios. O sea, si ustedes hablan, por ejemplo, de epitelio, de cierto epitelio, como que dicen, ah, un epitelio no genera respuesta inflamatoria o genera rescasa respuesta inflamatoria, aquí no, aquí es sumamente en fondo reactivo desde el punto de vista inmune. Entonces, tanto así que en el fondo tiene que ver con la producción de interleuquina, interleuquina 1, en el factor de la interleuquina 1, interleuquina 3, o incluso la presencia de receptores en general. ¿Ya? Otros genes que se han estudiado tienen que ver con cómo se relaciona con la inflamación, remodelación, hiperreactividad, respuesta al humo a tabaco, etc. Esto se ha estudiado ampliamente. Otros con la inflamación tipo T2, ahí lo vamos, esto lo puse aquí solamente como, digamos, solamente para nombrarlo, ¿ya? Inmunidad innata, inflamación celular. O sea, esta es la línea de trabajo que tiene que ver donde se ha visto influencia genética, o sea, tiene que ver, como lo dijimos, con la respuesta epitelial, con la inflamación más inespecífica, con la inflamación relacionada con la, una respuesta T2, que ahí la vamos a ver al tiro, ¿qué significa? Con inflamación a nivel, incluso, regulación intracelular y con la inmunidad innata. Algunos lo vamos, también digo, hasta el HLA, se dan cuenta, ¿ya? Hasta estudios de HLA se relacionarían con la presencia o no, o como factor de riesgo de hambre. Esto es muy extenso, por lo cual, hasta aquí no más llegamos, pero no quise colocar una tabla con más, no con los 73 losis, pero habían unos 20, pero que tenían que ver con las modificaciones o con lo que se observaba y en qué grupo étnico se observaba. Esto lo dejamos hasta aquí no más, pero serían como los principales líneas de desarrollo, ¿ya? Ahora, antes se pensaba que el asma era una sola enfermedad, nosotros la definimos como una enfermedad, de hecho, pacientes asmáticos, pero se dieron cuenta con el desarrollo de todo, de la medicina, en todos sus aspectos, y había distintas formas de comportarse del asma. Habían pacientes, por ejemplo, que eran claramente alérgicos y eso se llaman alérgicos de inicio temprano, en el cual sabemos que la historia era de inicio temprano, partían desde la infancia, jovencito, que genera un asma de blega severo, teníamos síntomas alérgicos y otra enfermedad de tipo alérgico y aquí aparecieron biomarcadores, como se entiende por biomarcadores, una molécula que cuando nosotros la observamos la relacionamos con una enfermedad. La típica, como veníamos al módulo de cardiología, la típica son los biomarcadores, son las enzimas cardíacas, enzimas cardíacas el paciente tiene troponina alta y entonces ah, se infartó, o se están muriendo células. En este caso, como biomarcadores, como biomarcadores, tenemos IgE específica, porque se relaciona con alergia, citoquina de nuestro nifocito T-Helper TH2, acuérdense que la alergia es de tipo TH2, ¿por qué TH2? Porque el TH2 genera que las células plasmáticas se diferencian a producción de IgE y la IgE se relaciona con el fenómeno atópico. Entonces, tenemos IgE específico, citoquina, TH2 y, bueno, un engrosamiento de la membrana, de la membrana. ¿Verdad? Pero eso, y genética se relaciona con un bronzoma y estos están todos relacionados con linfocitos TH2, por ejemplo. Pero fíjense, esta es la gracia, esto es pura teoría, no sirve nada. Ojo, los que tenían este comportamiento responden a corticoides y responden a, en el fondo, cuando se hacen tratamientos moleculares sobre el TH2. Por lo tanto, se va a comportar distinta, por ejemplo, que la neutrofílica. En el cual nosotros encontramos un cierto comportamiento más atrapamiento aéreo, o sea, encontramos como biomarcadores neutrofiles al esputo. O sea, son completamente distintas. Nosotros encontramos neutrofiles, encontramos IgE sanguíneo, encontramos citoquina TH2 en la sangre, pues no encontramos neutrofiles, en esta encontramos neutrofiles. Y hay diferencia que tenemos TH2, o sea, linfocitos TH2 helper CD4-TH2. Aquí encontramos CD4-TH17 y encontramos más interleuquina 8. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es la diferencia? Pues ya, de acuerdo, teoría, 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 más teoría, es que esto no respondían también a corticoides, respondían a macronios, o sea, lo que yo le estaba hablando un rato, y este era el grupo que respondía a antibióticos, sin estar el paciente infectado, sin haber evidencia de infección. ¿Ya? Vamos a tocar esos dos como extremos, pero tenemos también neosinofílica, donde hay neosinofilia, donde hay inicio tardío, o sea, no infancia, tenemos inducida por el ejercicio, relacionada por la obesidad, etcétera, etcétera, y que tiene cada una su comportamiento, por ejemplo, esta no responde a corticoides, hay neosinofilia, se relaciona entre sinosin, aquí no está la variable genética, porque no interesa, pero uno perfectamente podría colocar la variable genética, inducida por ejercicios, activación de fositos, estos son, fíjense, lo dice, leucotrieno, ojo, esta se relaciona con leucotrieno, entonces uno dice, ah, perfecto, mira, esta la puedo tratar con corticoides, perfecto, esta no la puedo tratar con corticoides, esta la puedo tratar con leucotrieno, ¿está en cuenta? Entonces, tiene, 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 tiene implicancia en términos, en términos, en términos de tratamiento y en términos de tratar de llegar al conocimiento del fenotipo que está, que presenta el paciente para dar un tratamiento óptimo, ya, yo no voy a hablar de tratamiento, pero para que entiendan de lo que se trata, se trata, en el fondo, de tratar de identificar los fenotipos. Para simplificar esto, pues se ve bastante complicado, tenemos que el 50% son tipo TH2, por lo cual aquí se habla actualmente de dos, como simplificando los fenotipos, en dos fenotipos, el fenotipo TH2 o fenotipo T2 y tenemos el fenotipo no T2, ¿ya? Para hacerlo más sencillo, ¿ya? Obviamente, en la medida que se vaya desarrollando más estos conocimientos de los fenotipos y de los endotipos, vamos a terminar quizás hablando de estos grupos específicos, pero hasta el momento lo hemos separado en clínica, fenotipo T2 y el no T2, ¿ya? Esto es lo mismo, pero mostrándolo en términos de bonito, tenemos la característica de las meosinofílicas, inflación neosinofílica del tipo no alérgico, de mezcla de granulocitosis, cambia, esta es la típica neutrofílica, esta es la pausigranulocítica porque esta no tiene células mayormente y esta, por ejemplo, lo que sabemos de todas maneras es que hay una hiperactividad bronquial porque se dan cuenta que no hay un gran fenómeno inflamatorio, por lo cual hay un crecimiento de la masa muscular y la importancia es que la masa muscular puede generar una enfermedad obstrucción en la medida que crece y en la medida que es hiperreactivo. Entonces, se dan cuenta, ahora cada cual tiene su propio metabolismo fisio-matológico, vamos a hablar con detalle fundamentalmente de la alérgica y con menos detalle de la otra, voy a mostrar una sola diapos, pero en el fondo para que entiendan que hay distintos fenotipos y volvemos, la implicancia que tiene esto es con los tratamientos y eso hay que tenerlo bien claro y esto obviamente en términos clínicos es de mucha importancia. Hasta el momento lo estamos dividiendo como les digo en T2 y no T2. ¿Ya? Entonces, simplemente no se asusten porque no vamos no, no, es simplemente cómo se comporta el sistema inmune innato en relación al asma. ¿Ya? Teníamos nuestro polvo de ¿Cómo se llama? Ah, de granja con la microbiona propia del polvo de granja que es distinta. En este caso estamos colocando este monito aunque ustedes lo crean en un ácaro de polvo. Si ustedes lo ven está re bonito el monólogo que está casi se ve al tiro y también otros componentes como de polución de químicos. Si ustedes dan cuenta esto explicaría en el fondo la protección que podría haber en relación a la tecnología de la higiene en este caso ya la explicación como la presencia de asma etcétera etcétera. Entonces la gracia es que la respuesta inmunitaria es muy muy importante. Entonces les parecen estos conocidos los TLR4 o los TLR receptor clave en la respuesta como factores de reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos en este caso no son patógenos son son microbiomas o son alérgicos pero en el fondo pero la gracia es que son capaces de generar una inflamación. Fíjense que genera la inflamación el epitelio el epitelio que es el que está reaccionando a estos distintos tipos de receptores no voy a hablar de los PAD pero en el fondo el concepto de distintos receptores y el epitelio es el que va a reaccionar generando estos factores los vamos a conocer después una linfopoyetina se llama linfopoyetina de los estromas tímicos que en general es capaz de estimular células inflamatorias interleuquina 33 interleuquina 1 fíjense los factores de crecimiento factores de transformación de crecimiento que van a actuar sobre células dendríticas sobre vasófilos mastocitos etcétera esta y por otro lado nuestra célula dendrítica va a presentar y va a estimular TH2 inmunidad adaptativa ¿ya? aquí en la célula dendrítica puede ser cualquier célula presentable de antígenos pero en el fondo es cualquier y que va a generar una respuesta TH2 y ese TH2 obviamente se relaciona con alergia pero a mí me interesa un poco esta otra parte que tiene que ver con otro tipo de moléculas que también generan el epitelio que tiene que ver con quemoquina y obviamente con receptores pero la gracia es que aquí aparece una flechita con esta célula este es un tipo de célula que no sé si se lo enseñaron los ILC que son innatas la sigla es innate linfos elifoide cell ¿ya? se ha demostrado que nosotros tenemos distintos entre comillas células linfocíticas las linfocitos típicos son el linfocito los linfocitos de fondo tímicos o los linfocitos que vienen de en el fondo del del vaso o sea los los B y los y los y los T bueno resulta que cada vez más se están demostrando que hay células linfoides tisulares que están dentro de los tejidos ¿ya? y eso se les llaman ILC ¿ya? in innate linfocitos ¿ya? y la gracia que tienen que son súper importantes en la regulación de la respuesta ¿ya? se han identificado muchas ya 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 como en la 10 ¿ya? pero en el fondo aquí fundamentalmente son la ILC2 y ahí se dan cuenta al tiro tenemos dos por dos lados tenemos el TH2 y tenemos la ILC2 ahí por eso se les montó el respuesta tipo dos o tipo T2 porque están metidos los TH2 y la ILC2 ¿ya? y ¿cuál es la particularidad? que toda en el fondo por este lado vamos a tener alergia vamos a irse al TH2 va a generar alergia o sea anticuerpos tipo IgE pero por otro lado se va a generar esta respuesta tipo 10 de citoquinas tipo 2 que tiene que ver con cierta proteasa específica con especie reactiva de cifio con quitina saprotagrandina que lo vamos a ver después y otros elementos que tienen que ver con la actividad del ILC2 sobre en el fondo vasófilo mastocito o sinófilo y obviamente contra y también con la respuesta de tipo inmune entonces por eso en general se está hablando de respuesta tipo 2 ¿ya? porque tiene este componente de esta célula tipo ILC2 TH2 ¿ya? viéndonos un poquitito más a la esto lo vamos a ver ¿sí? Doc, disculpe entonces en el esquema anterior básicamente esas son las dos formas de respuesta a la alergia ¿esas son las dos de 50%? no, no alergia es esto mira lo que pasa es que tenemos dos respuestas este es el modelo tipo T2 ¿ya? la T2 lo caracteriza dos cosas las características que se generan linfocitos CD4 TH2 linfocitos CD4 TH2 lo que hace es que las células plasmáticas generen inmunoglobulina E esa es la respuesta clásica 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 alérgica ¿ya? entonces esa sería la primera patita esta respuesta que hablamos de T2 no se relaciona solamente con la producción de anticuerpos IgE o sea no solamente con esto se relaciona también con el estímulo de la ILC2 entonces tú dices respondiendo a tu pregunta el 50% de los pacientes ¿qué es lo que tiene? tiene respuesta tipo 2 ¿ya? tipo se va a hacer te habla de TH2 o respuesta T2 ¿ya? ¿cuál que incluye la respuesta T2? incluye una parte adaptativa que es la parte alérgica la producción de IgE y la respuesta tipo ILC2 entonces estas dos forman parte de lo mismo forman parte de la respuesta T2 ¿ya? después vamos a hablar de la respuesta no T2 esta es la respuesta todavía fundamentalmente T2 ¿ya? ya doc gracias de nada con detalle entonces ¿todo ese proceso ocurre simultáneamente el que hablamos anteriormente? todo simultáneamente mira simultáneamente a ver pueden haber predominios pero ocurren cuando hablan de respuesta T2 mira lo que pasa es que las respuestas T2 terminan en lo mismo si te das cuenta termina en inmunidad adaptativa y termina con inmunidad innata entonces si tú te das cuenta si tuviera si no hubiera esta flecha esta flecha acá entonces así oh son completamente distinto ¿cachar la idea? pues resulta que tenemos entonces podemos tener más predominio de la producción de anticuerpos o más predominio porque la pregunta es ¿sobre dónde actúa la IgE? ¿saben sobre dónde actúa la IgE? sobre los vasófilos los osinófilos y las células mastocíticas entonces si ustedes se dan cuenta que hay una flecha que aparece para este lado nomás pero si uno lo piensa debería haberlo puesto voy a modificar esta diapositiva cuando les publique la clase la voy a volver a publicar con esa modificación aquí después esto significa producción ante células plasmáticas de IgE y la IgE ¿sobre qué actúan? sobre las células mastocíticas sobre los osinófilos por lo tanto si ustedes están aquí están mezcladas inseparablemente fíjense que aquí viendo un poco de los fenotipos aquí no aparece ningún neutrófilo ¿dónde? ¿aquí ven algún neutrófilo? ninguno ¿te dan cuenta? por lo tanto si nosotros estamos pensando una respuesta no TH2 o no T2 unidad por neutrófilo este no puede ser el modelo pero si se comparten porque están implícamente intrínsecamente relacionadas las dos ¿se entendió? o lo repito si se entendió profe muchas gracias de nada por favor interrumpa me encanta que me interrumpa ¿ya? este es el modelo si ustedes se encuentran más alérgico aquí vamos a seguir esta línea de acá ¿ya? vamos a irnos por la línea de acá entonces fíjense que aquí ya tenemos una línea de célula dendrítica aquí le puse los nombres para que no se compliquen no me fijé que la diapositiva anterior recién nombrada se genera este factor es un factor una infobilletina la célula dendrítica presenta al linfocito T folicular se produce interleuquina 4 se produce Ig ¿y la Ig sobre quién va? sobre las células mastocifias sobre los azófilos sobre los sinófilos de aquí no lo pusieron pero está y ahí tenemos el otro se dan cuenta por otro lado la TH2 volvemos lo mismo se dan cuenta muy parecido que en la citoquina y esa citoquina se dan cuenta promueve la producción de TH2 o sea tiene un promueve hiperplasia pro causa activación epitialial lo puse acá mientras que en 25 la 33 generan proliferación de células mastocificas pero fíjense también la activación de la célula innata linfoide tipo 2 entonces está simplemente relacionado entonces nosotros partimos de acá es lo mismo yo sé que tiene alguna diferencia pero va para lo mismo en el fondo que tenemos en el fondo una respuesta tipo alérgica con la producción de Ig y tenemos una respuesta no alérgica que tiene que ver con los ILC que generan en el fondo al final también una respuesta de tipo alergia porque actúan sobre las mastocitos gasófilos y osinófilos aquí en el monito no sé por qué no usan los osinófilos pero en el fondo son los mismos ¿de acuerdo? ¿se entendió de lo que se trata? ¿alguna duda? ¿quedó claro? ya entonces respuesta alérgica o no alérgica ¿por qué volvemos a llamar tipo 2 porque está metido TH2 y está metido ILC2 listo lo hicieron más fácil para no estar hablando pues si hablaban de TH2 es inexacto se le ponen tipo 2 por ILC2 también inexacto se le ponen tipo 2 listo ya listo entonces súper importante es lo mismo es lo mismo una variación sobre el tema que tiene que ver con la presencia de estos factores como alérgeno como al cigarrillo que son capaces de generar activación lo importante de acá la activación de la célula ILC2 o la TH2 que lo volvemos a decir que van a generar también por un lado respuesta por la célula tendrítica va a generar una respuesta PIA y G va a generar una respuesta sobre el lado sinófilo y obviamente va a generar PIA interloquina 13 hiperplasia de células cloriceiformes y también la producción de quimoquina y aquí es re importante este tema oxido nítrico inducción de la oxido nítrico centaza hiperreactividad bronquial tema que ya tomamos y por otro lado moléculas de presión en el fondo de inflamación se dan cuenta son las cosas sobre el mismo tema con más detalle o menos detalle pero son sobre el mismo tema se dan cuenta que es lo central del epitelio que produce la esquina 33 y el factor de la hipoietilidad estromal tímica esos son lejos los más importantes o sea que aquí aparece la esquina 25 pues se dan cuenta cuál es lo importante la 33 y obviamente metido la interleuquina 13 producto de la de TH2 y la y el EC ¿se dan cuenta? y claramente es re importante la interleuquina 13 y como dijimos la interleuquina 5 que estaba en la dióxida anterior se relaciona con en el fondo de osinofilia con la producción de osinofilia ahora ¿por qué les digo la importancia de esto de la inducción del óxido nitrógeno en tasas inducibles ¿por qué es tan importante? porque a ustedes no lo crean para el diagnóstico o para para el diagnóstico incluso para el control se puede medir el óxido nitrógeno exhalado y es un marcador de enfermedad y de gravedad para ciertos no para todos los tipos más depende del tipo fenotípico pero en general eso en la medida que se desarrolle puede llegar a ser muy útil la guía Gina nombra nomás el óxido nitrógeno exhalado como medio diagnóstico de segunda línea la guía GEMA la española ya le da más importancia por lo cual obviamente es un GEMA en discusión pero alguien podría incluso en clínica o tenemos duda que tenga que tenga asma porque tenemos una digamos tenemos pongamos clínica pero no tenemos una espirometría créanme que el diagnóstico no es tan fácil en la realidad en la realidad concreta entonces le damos el óxido nitrógeno exhalado podría ser incluso una prueba de diagnóstica actualmente no se le da tanta no es de primera línea pero hay que considerarla o sea es un elemento que está en discusión ninguno de estos marcadores se ha ocupado para el diagnóstico actualmente o sea la IG sí sirve pero volvemos pero en el fondo tampoco es una cosa que uno diga es diagnóstica se puede hacer entonces pero bueno sigamos porque los sinófilos súper importantes ya se dan cuenta aquí los nombramos aquí no aparecen pero están nombrados implícitamente aquí sí aparecen las células son súper súper importantes ¿por qué? porque se acreditan son ricos en gránulos que le dan el color y tenemos distintos gran tipos de granos algunas que son que son proteínas básicas otras proteínas catónicas pero fíjese también peroxidasa y también neurotoxina o sea modificación de los comportamientos de neurona o sea acuérdense que las vías aéreas requieren tienen control digamos neural ¿ya? entonces ¿para qué está diseñado hasta este sistema? fundamentalmente los sinófilos como ustedes recordarán fueron están diseñados para destruir el mintos o sea ¿eso qué significa? que son capaces de destruir membranas basales ¿ya? y aquí el nombre fundamentalmente la proteína básica mayor mayor basic protein que es capaz de destruir bicaba lipídica entonces cuando nosotros tiramos en el fondo el eosinófilo se desgranula o desgranulado porque está desgranulado porque está interleuquina 5 está haciendo que progrese ¿y por qué se desgranula? porque este alérgeno se entra en contacto con con los receptores de de receptores épsilon de 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 digamos inmuroclobulina E y si entra en contacto con el alérgeno de nuevo se desgranula por lo tanto obviamente es una respuesta acuérdense atópica o alérgica típica entonces ¿qué es lo que ocurre? que no solamente puede degradar bicapa sino que también puede antagonizar receptores muscarínicos entonces acuérdense que tienen que recordar los sistemas respiratorios los bronquios tienen receptores de tipo adrenérgico y receptores también muscarínicos entonces obviamente al alterar la respuesta a receptores muscarínicos vamos a tener en el fondo bronquocontrición en este caso ¿ya? porque antagoniza los receptores muscarínicos entonces también genera bronquocontrición ¿ya? la SP la DNP esta es la sigla de RIA tiene actividad ribonucleasa por lo tanto tienen efecto neurotófico y son antigrales o sea tienen un sentido y fundamentalmente las peroxidasa como ustedes saben generan especies reactivas de oxígeno ¿ya? entonces en general como regla general y ahí viene como el resumen genera bronquocontrición mediada por respuesta neuronal y también por activación de respuestas epiteliales y también volvemos incluyen factores de transformación de crecimiento que son se relacionan con musina y también con fibrosis entonces sería una explicación esta mayor actividad osinofílica si no está controlada por un lado de obstrucción acuérdense que el moco el moco puede generar obstrucción de la vía aérea lo vimos en la clase de época que dijimos que una forma de generar obstrucción era por por enclosamiento de la pared otra por en el fondo bronquocontricción otra por en el fondo por y la última que no tiene la pérdida de la de la retracción elástica del 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 parenqueado hormonal pero todo el muco puede obstruir en el fondo la vía aérea los mastocitos poco lo mismo se dan cuenta la importancia de los sinófilos como efector final si ustedes se dan cuenta y y también tenemos también activada por IG producción de histamina heparina serotonina prostaglandina re importante la prostaglandina re importante los tromboxanos como ven y otra citoquina que dan un fenómeno proinflamatorio esto es lo que ocurre no solamente con los mastocitos en el pulmón el mastocito y los sinófilos en cualquier tejido liberan las mismas citoquinas los mismos mediadores o los mismos factores de crecimiento ¿ya? entonces volvemos a la diapositiva anteriores y aquí quiero hacer referencia un poquitito aquí vamos igual se dan cuenta esto es lo mismo que vemos la opción TR4 los receptores PAP los mastocitos los vasófilos y vemos que aquí aparecen como efectores finales los sinófilos ahora ¿de qué va a depender el comportamiento de los sinófilos? se dan cuenta de prostaglandina sumamente importante la prostaglandina ¿ya? ¿ya? sumamente importante vamos a ver por qué otra psicotoquina pero también es importante lo que tiene que ver con los leucotrienos aquí aparece menos desarrollado pero fíjense esto acá 5HTR son en el fondo la vida de los leucotrienos ¿ya? los cuales van a generar actividad volvemos fíjense la TH2 y el S2 o sea la misma celula de Andrique eosinófilo y broncoconstricción y reacción alérgica ¿se dan cuenta? va por el mismo por el mismo lado si se dan cuenta por otro lado hay bueno estos son la IgE que andan dando vuelta y la IgE que andan dando vuelta tienen un componente de tipo alérgico porque se producen porque el TH2 está activado y el cual activa la célula la otra célula digamos la producción de células plasmáticas producen IgE como dijimos bien importante lo han discutido ¿se acuerdan al ciclo de 5-HPT? yo les decía que estaba acá 5-HTP este es el receptor pero en el fondo va por lo mismo nosotros volvemos tenemos estamos hablando de inflamación aquí estamos hablando al final de inflamación que genera broncoconstricción pero inflamación y nombre dos tipos de componentes o sea este que tiene que ver con 5-HT y la prostaglandina las dos si ustedes se dan cuenta provienen de la célula guiónico yo no voy a tocar las prostaglandinas porque son reguete conocido por lo cual no las voy a tocar pero tenemos que cuando se va hacia la 5-HPT se llama 5-HPT se va a ganar con el cerebro en los escotrienos ¿ya? ¿cuál es la particularidad? esto es los escotrienos mediante distintos mecanismos dirolasa sintetasa esto se llama el cisteín de encotrieno el nombre como genérico el escotrieno de 4 y tiene quimiotaxis de neutrófilo si va por el lío de la sintetasa se genera el encotrieno C4 el encotrieno D4 y E4 se dan cuenta nosotros aquí pusimos la D2 pero en el fondo es del mismo grupo y se dan cuenta con qué se relaciona con aumento de la permeabilidad lo cual obviamente tiene que ver con con el fenómeno inflamatorio pero fíjese broncoconstricción hipertrofia músculo liso aumento de la secreción de las mucosas reclutamiento de osinófilos modulación de la reacción neurobronquial inducción de la hiperreactividad bronquial en asmática entonces los escotrienos son sumamente importantes en términos de generar de distintos tipos de respuesta tanto así que se han hecho tratamientos esto que aparece aquí con colores de color naranja es el leutón son bloqueadores son en fondo bloqueadores de la en el caso de 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 la lipoxigenasa que termina transformando el escotrieno apuesto da lo mismo lo que bloquean el concepto en este momento desde el punto de vista fisiopatológico lo que es importante es que sepan que existen tratamientos que tratan desbloquear la vía de los de los leucotrienos y son tratamientos que actualmente se ocupan más conocidos por la por la por la potencia del de 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 los leucotrienos de los leucotrienos ya de 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 4 de 4 de 4 son los que bloquean la producción del receptor de cisco leucotrieno tipo 1 como son el monteleucas el pralucas el safir lucas el más que se ocupa lejos el monteleucas porque tiene un efecto más más potente se dan cuenta porque actúan sobre este receptor ya entonces ojo los receptores aquí no son tan específicos la el de 1 por ejemplo es sensible el de 2 y el de 4 receptor de 1 que parece un poquito que el nombre antiguo es capaz de sensar el de 4 sin problema y el de 2 también entonces es un poco más digamos la importancia que actúen sobre este receptor ya entonces se dan cuenta que todo esto si tiene implicancias clínicas no es una cosa que uno vea oh que teoría que teoría no existen elementos que son claramente importantes y aquí por ejemplo los fármacos se van a preguntar como pregunta a usted que le interesa cuál es el receptor importante que es el receptor de de los cotrillenos tipo 1 ¿por qué? porque pueden parar estos otros los cotrillenos aquí se dan cuenta aparece el D2 porque se dan cuenta esta diapositiva es más antigua aparece en 2003 y ahora actualmente se le da mucha más importancia al aquí estoy hablando no estoy hablando nada está la prostaglandina perdón dije una tontera dije una tontera borre lo que acabo de decir ¿ya? pero en el fondo este es el receptor que se le da más importancia no perdón me equivoqué aquí va a pasar a la prostaglandina ¿ya? acuérdense que ¿cuál es el concepto de la prostaglandina? la prostaglandina en general nosotros lo queríamos los aines se ha demostrado de que el uso de aines como aspirina etcétera se relaciona con 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 asma ¿ya? entonces la pregunta es ¿por qué las prostaglandinas podrían relacionarse con asma? ¿ya? y el concepto fundamentalmente tiene que ver que nosotros al bloquear la línea la vía de la ciclooxigenasa acuérdense que los dos parten del ácido hidraquidónico nosotros teníamos una línea acá que va para la ciclooxigenasa al bloquear la línea de ciclooxigenasa vamos a tener mayor ácido hidraquidónico disponible para los hidraquidónico esa es la teoría ¿ya? esa es la teoría y volvemos un poquitito ¿importante prostaglandina? claro que son importantes y ahí es donde dije la tontera que el receptor de prostaglandina tipo D1 también puede ser estimulado por la receptor de prostaglandina tipo 2 entonces ¿cuál es la gracia de ese receptor? ¿ok? que en general tiene efecto biológico a través de estos tres receptores el DP1 que ya lo nombramos el CR7 y que expresan células calesiformes células endoteliares y la concentración de PGE2 de esta prostaglandina específica es más 10 veces más alta en pacientes asmáticos y causa broncoconstricción ¿ya? y al mismo tiempo causa de base de hidratación volvemos el PGE2 genera broncoconstricción sí pero porque en el fondo uno dar un anti prostaglandino generaría asma bueno según esto es que no estoy diciendo no pues si yo bloqueo la prostaglandina D2 no tendría es mejor porque tengo menos broncoconstricción menos vaso de hidratación es porque si sumamos si sumamos si sumamos al bloquear la COX terminan aumentando los loquitrienos aunque disminuyen la prostaglandina ¿ya? entonces ahora ahí volvemos al grupo paciente en el fondo que tiene la prostaglandina D2 aumentada y ese grupo paciente van a tener por sí solo una respuesta mayor de broncoconstricción ¿ya? pero volvemos vuelvo a repetirlo para que quede bien claro en suma los agnes aumentan los loquitrienos porque bloquean la COX por lo tanto como todos son los loquitrienos y los o sea perdón y los prostaglandinas provienen de la ciudad equidónico al bloquear la línea de la COX hace que aumente la cantidad de los loquitrienos pero si nosotros vemos específicamente la prostaglandina D2 es una prostaglandina fundamentalmente broncoconstrictora ¿ya? la parte moscarínica la tomo la 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 toco la vamos a tomar poco porque cada vez se le da menos importancia no es que no tenga importancia ¿sí? ¿le parece aprovechar el cambio de tema para hacer el break? sí como usted diga son las las diez nos juntamos a las diez con veinte minutos veinte no puede ser las quince que haríamos quince minutos ya a las diez y cuarto las diez y cuarto perdón pero el dueño del tema eso ¿chico ¿les parece? es como ver de nuevo es como ver de nuevo como todo lo que ustedes dicen pero personalmente a mí creo que la cosa que más me costó o que menos me gustó de todo fue pulmonar más que nefro por ejemplo ya comenzaron con contra pulmonar ya nada pero vamos si no hay problema si no hay persona alta lo mismo lo que a uno le guste no le guste ¿cachai? si no me estás atacando a mí es tu visión relájate tienen todo derecho así que no les gusta nada respiratorio así tienen todo el derecho ya ya uno se ríe nomás pero no hay nada personal acá ya vamos ya volviendo al tema ¿por qué toco un poco los receptores muscarínicos? porque dentro de la regulación que ustedes saben que tiene la vía respiratoria y que tienen que repasar un poco fisiología tiene que ver con tono adrenérgico vía betagonista fundamentalmente pero también hay receptores muscarínicos y forman parte fundamentalmente van por el otro lado si yo tengo mucha actividad muscarínica voy a tender a tener broncoconstricción entonces hay tratamientos que tienen que ver con fenómenos de broncoconstricción EPOC o ASMA fundamentalmente el EPOC que tiene que ver con el hecho de dar antimuscarínicos ya ustedes van a escuchar hablar de el teotropio del hipatropio de varios fármacos que están como inhaladores pero tienen efectos fundamentalmente antimuscarínicos porque hay una serie de receptores muscarínicos fundamentalmente el M3 por lo cual si yo tengo mucha actividad parasimpática o tengo actividad parasimpática voy a tener mayor riesgo de broncoconstricción y aumento de secreción puede ser fundamentalmente por receptores M2 y M3 ¿ya? ahora pero pero volvemos un poquito a lo mismo en el ASMA lo que ahí tenemos fundamentalmente es mediado por receptores FETA entonces en el fondo pues son mucho más potentes entonces se ocupan en forma marginal pero ustedes van a ver que dentro del arsenal terapéutico también le van a hablar de anti de anti muscarínico ¿ya? como los que ya les nombré no lo voy a tocar más porque la verdad es que no quería que se supiera no más que lo recordaran pero no es no es no forma parte de la parte de la clase ¿ya? y para simplificarnos un poquitito si ustedes se dan cuenta nos vamos a ir al otro mecanismo de ASMA dijimos ASMA T2 que ya lo hemos hablado pero ya no estamos medio aburridos tanto hablarlo y tenemos como mecanismo le ponen yo le puse no T2 pero en realidad es non T2 porque los gringos le ponen non T2 ¿ya? aquí abajo está el título de la revisión y estas se dan cuenta es completamente distinta porque aquí las células que participan y los mediadores que participan son distintos entonces tenemos uno que tiene que ver fundamentalmente con fíjense que son alérgenos polulantes cigarrillos los mismos que podrían presentar una respuesta tipo T2 ¿ya? pero aquí lo que ocurre es que esto me ante torlarcepto receptores de PAM receptores de DAMS acuérdense los DAMS son alarmina los PAMS son patrones moleculares asociados a patógenos actúan en la suela epitelial la misma suela epitelial y que es lo que genera el tipo de respuesta es distinto ¿ya? aquí una respuesta donde estamos en el eje central son los neutrófilos y estos neutrófilos genera una inflamación tipo neutrofílica ¿se dan cuenta? el otro si ustedes lo van del punto de vista linfocítico ¿cuál es la célula importante? el TH17 porque genera una interacción de tipo específico mediante interleuquina 8 que son los que se crea el TH17 que tiene que ver con respuesta epitelial que tiene que ver con activación de neutrófilos y tiene que ver con metaloproteasa meloperoxidasa y volvemos mayor interleuquina 8 TNF alfa y vamos a tener mayor presencia de una inflamación neutrofílica y esta inflamación neutrofílica nos va a generar en el fondo la hiperreactividad y volvemos aquí al término hiperreactividad acuérdense que lo dijimos que era un elemento que existía pero que no se considera dentro de la definición porque es más inespecífico que en el fondo estas vías que ya estamos viendo y la otra vía que tendría que ver con otros mecanismos sería con no mediada por células epiteliales sino también por directamente actividad ya sea mediada por neuronas o directamente con células mastocíticas y células de tipo directamente sobre las células musculares lisas si ustedes dan cuenta hay estímulos neurogénicos y también estímulos directos sobre la producción de células muscular lisas esa es la sigla ASM significa células muscular lisas y que activan la masa y que generan remodelación y hiperreactividad bronquial como el concepto si yo tengo mayor células muscular lisas tengo mayor posibilidad de que haya hiperreactividad porque hay mayor cantidad como así les son muchas mayor posibilidad que alguna descargue responda descarguen y aquí si serían también importantes los mastocitos de forma directa que obviamente podrían generar los mastocitos importantes en este aspecto ya ahora TH1 si ustedes recordarán es la típica respuesta inflamatoria de CD4 TH1 entonces si tengo una inflamación de cualquier tipo voy a tener mayor actividad neutrófilo y por lo tanto mayor posibilidad de hiperreactividad bronquial ese podría ser un argumento por ejemplo una inflamación típica normal en relación a una inflamación infecciosa yo tengo una inflamación típica la típica respuesta es vía TH1 etc y voy a tener producción de TNF y voy a tener esta inflamación neutrofílica y acuérdense que lo lo vieron lo vimos al principio de los tiempos estoy hablando del primer semestre de las primeras clases de que lo típico es que llegara a los neutrófilos acuérdense que nosotros teníamos una inflamación que es la primera que llega después primero obviamente se activan los macrófagos residentes pero la primera célula que llega a un proceso inflamatorio son los neutrófilos entonces en el fondo esta sería una inflamación más bien típica con todo lo típico de la inflamación con ciertos predominios con ciertos predominios de la esquina 8 etc pero la inflamación típica entonces esto daría cuenta se dan cuenta del otro modelo del asma no T2 este de acá todo lo que hemos hablado antes fundamentalmente asma T2 pero se dan cuenta aquí hay cosas que son compartidas porque en el fondo los mastocitos también se activan en el asma en el asma no T2 pero igual la gran diferencia son la interleuquina 33 la TSLP aquí tenemos IG etc mientras que en la otra no tenemos ninguna de esas cosas no tenemos no aparece en ningún lado IG ¿están cuenta? ese es como el concepto y esta característica hacen que se comporten como enfermedades si bien distintas en ciertos aspectos igual en comportamientos digamos generales por eso siguen siendo asma comparten ya sea en el fondo ya sea por vía T2 o por vía o por vía no T2 por eso se dan cuenta hablamos mucho de la T2 y muy poquitito de la no T2 comparten ciertas ciertas características una por ejemplo es la remodelación de la vía aérea entonces nosotros tenemos nuestra linda normal que se dan cuenta estos son alveos los que están rodeando la la del el lumen bronquial este es un lumen normal y fíjense como se engruesa las membranas basales esta es la capa muscular se van engrosando terrible capa muscular tenemos nuestro epitelio absolutamente lleno de glándulas calisiformes entonces los blanquitos son glándulas calisiformes entonces hipersecreción de muco etcétera y estrechamiento del lumen entonces se dan cuenta un gran estrechamiento del lumen ahora que que produce esto distintas señales de crecimiento vamos a ver que algunos si se relacionan con non-T2 y otros que son si-T2 se dan cuenta pero el resultado es al final es el mismo ya entonces tenemos distintas señaléticas por ejemplo por el por el por distintas quimoquinas por TH17 TH17 se dan cuenta si ustedes lo ven lo buscan acá TH17 o entonces sería una forma de remodelación de la del asma tipo no-T2 pero si nosotros vamos al otro lado vemos aquí no hay interloquina 13 y este aquí tiene aquí tenemos interloquina 13 entonces mira aquí cuál está relacionado con la 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 entonces fíjense si nosotros lo vamos siguiendo tenemos esta se relaciona como modelo para la remodelación de la vía aérea fundamentalmente de la tipo no-T2 mientras que la interloquina 13 se relaciona con la T2 etcétera etcétera pero el concepto es que en general se produce esta remodelación ya sea por la vía no-T2 como por la vía T2 y que en el fondo hay una serie de factores que están aumentados en este caso en vitro pero en el fondo que se están relacionados también con con el asma como digamos se observa también en los pacientes y que se relaciona con fibrosis con proliferación de la célula musculatorial y usa hipertrofia con remodelación vascular tiene que ver remodelación vascular si se dan cuenta aquí casi no ven no se ve ninguna cañería y aquí lo que vemos acá vemos también parte más bien acá remodelaciones vasculares mucho más más vaso migreación y todo lo que tiene que con los cambios de la de la producción de masa muscular en otras palabras nuestro bronco está muy remodelado en la medida que lleva tiempo inflamado el objetivo de nuestro tratamiento del asma cuál es es volver a lo normal o sea aquí es lo que trato de decir parte del asma comienza a generarse broncoconstricción inicialmente la cual es completamente reversible porque se está solamente broncocontrayendo en el tiempo se va generando remodelación ¿cuál es la idea? la idea es tomar el asma cuando está recién partiendo de tal manera que el fenómeno inflamatorio no llegue a producir esto porque la medida que produce esto va perdiendo capacidad de en el fondo de volver a la normalidad por lo tanto pasamos de una enfermedad reversible a una enfermedad irreversible y obviamente esta enfermedad va a tener mucho menos respuesta a la a los tratamientos lo óptimo es que el paciente nunca llegue a tener este grado de remodelación se puede en lo que se trata en la mayoría de los pacientes hay un grupo paciente que el que yo le decía que el asma refractaria que en general uno haga lo que haga el paciente va a evolucionar de forma mal y es el gran el gran problema actual desde el punto de vista del tratamiento del asma mientras que la mayoría por suerte sobre todo las que son de tipo T2 tienen en general bastante mejores resultados y las T2 en general uno no debiera esperar con un tratamiento adecuado que progresen a hacerse digamos no respondedora ¿ya? o digamos refractaria ¿ya? también se producen dentro de esta remodelación cambios epiteliales ¿ya? en general se produce escamación epitelial o sea se pierden en otra palabra apoptosis en las exacerbaciones agudas del asma por lo tanto uno esperaría que en el fondo cambios epiteliales sumamente significativos cuando el paciente está exacerbado ¿ya? pero volvemos pero en general el asma estable que no tiene exacerbaciones es rara ver esa escamación epitelial ¿ya? si es importante que estos pacientes no tienen metaplasia escamosa ¿ya? lo que predomina es la la metaplasia de células caliciformes y hiperplasia de ellas ¿ya? ¿por qué es importante? porque en el EPOC si hay metaplasia escamosa ¿ya? y eso tiene que ver con los factores propios del EPOC o sea el estrés oxidativo y todos los elementos que tiene en el fondo la EPOC que obviamente son muy significativos yo no estoy diciendo que una persona que tiene asma que fuma no tenga metaplasia escamosa pero no es propio del asma ¿ya? acuérdense que también el tabaquismo si ustedes se dan cuenta sobre todo la no específica aparece como factor de riesgo en cuenta yo no lo puse porque tiene que ver con digamos lo voy a nombrar todo el rato pero tiene que ver con factor de riesgo no es el factor de riesgo más importante pero es un factor de riesgo ¿ya? entonces nosotros no esperaríamos metaplasia en la metaplasia en el epitelio pero sí metaplasia en la en la célula calisiforme y con hiperplasia de ella ¿por qué es tan importante? porque aquí vamos a volver se produce mucha secreción de muchas secreciones o sea mucha secreción de musina ¿ya? la cual como vamos a ver en las diapositivas que siguen es bien bien importante ¿ya? ¿qué ocurre con el mucus? como vimos existen aumentos sinófilos ¿dónde existe el aumento de oposición? si nosotros vamos perdón que vaya para atrás la diapositiva vimos que los sinófilos están fundamentalmente son tisulares están acá ¿no cuenta dónde están? están metidos en el epitelio están bien cercano a la epitelio ¿ya? entonces parte de los sinófilos pueden pasar al mucus entonces tú uno puede medir esto se mide no solamente en asma sino también en en epoch porque tiene que ver con ciertas características fenotípicas para respuesta o sea si nosotros tenemos en el mucus tenemos un asmático que tiene en el esputo en el esputo tiene mayor cantidad de sinófilos sabemos que le va a dar cierta característica distinta a si no tiene osinofilia ¿ya? entonces volviendo para acá el hecho de tener eosinófilo ¿ya? no hace que se produzcan mayor producción de de por este por este por este componente de los cristales de Charcot-Leyden que que en el fondo es la exposición de lipofosfolipasa de eosinófilo lisofosfolipasa de eosinófilo ciertos comportamientos vamos a ver la diapositiva que si o no se asusten ¿ya? pero tiene que ver que se va a producir fundamentalmente mayor cantidad de mucosa y mucosa también que son más tienen menos viscosidad en el fondo son más espesas ¿ya? y fundamentalmente se expresa la 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 muc 5 da lo mismo nombre no tiene mayor importancia pero lo que hace que se genere esta mucosa la 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 c5 ac son mucos más espesos eso es lo que trata de decir ¿ya? entonces vamos a tener una característica del mucos distinto pues dijimos tener mucos es malo es malo porque genera obstrucción tener un mucos espeso es más malo porque genera cuesta más botarlo es que recuerden si nosotros producimos mucos que tiene un rol defensivo pero tiene que ser eliminado porque lo eliminan la la vía perdón vía del sistema ciliar es desplazado hacia el exterior voy a decirlo bien ordinario pero el típico bollito que la gente bota o que si no lo botamos porque no es en forma significativa se 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 es derivado o o es derivado hacia el sistema digestivo de tal manera nosotros permanentemente estamos botando nuestro mucos si es mayor cantidad hacia el exterior si es menor cantidad vía sistema ciliar hacia el fondo nuestro sistema digestivo pero el problema es que si tenemos un mucos mucho más espeso cuesta más por tanto las posibilidades de que genere obstrucción también son más ¿ya? ahora ¿por qué se generaría ese mucos? y aquí aparece de nuevo la interleuquina trece ¿ya? esta interleuquina trece que lo genera genera metaplasia genera cambios en las células calisiformes hipertrofia de mayor cantidad de ellas lo cual bueno genera distintas moléculas tenemos una 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 secreción rica en mucina lo cual le da más espesor eso es porque es la es la dependiente de la del gen muc5ac ¿se dan cuenta? a lo cual le agregamos la activación de osinófilo a veces en el vaso pero acuérdense que puede estar estos mucosinófilos están también en las secreciones por lo cual se genera oxidación los mismos osinófilos generan los cristales de Charcot-Leyden que dijimos que son siempre se volvía lisofosfolipasa siempre digo fosfolipasa lisofosfolipasa los cuales generan en el fondo un plug ¿qué es lo que se entiende por plug? tapón tapón ¿ya? que genera tapón en la vía aérea ¿qué pasa si hay tapón de la vía aérea? se dan cuenta ya no es es más que broncoconstricción hay significa es una broncoconstricción severa de tal manera que se produce atrapamiento de aire hacia distal si yo tapo un bronquio voy a tener disminución de los volúmenes producto que queda aire atrapado hacia distal ¿qué significa eso? volumen residual aumentado recuerden cuando hablamos de la espirometría que podría haber volumen residual aumentado aquí hay volumen residual aumentado ¿ya? este es simplemente un monito digamos que se pone en nicho de tipo 2 que son en el fondo están caracterizados por un un osinófilo en el cual tiene tiene por un lado activación por relacionado con los cristales con los TH2 y los y LC2 en el fondo se produce una hiperactivación constante lo cual hace que se produzca una cascada de este de este fenómeno entonces se dan cuenta es súper importante la digamos el tipo 2 porque este modelo es para la tipo 2 digamos la la producción de en el fondo tapones dentro de la vía aérea y obviamente la participación de los de los de los osinófilos dentro de esto ¿ya? entonces se dan cuenta mayor cantidad de secreción y una secreción también distinta una una secreción que tiende a generar tapones ¿ya? y aquí lo que va a ir cerrando ya nos queda re poquitito había calculo que me queda más va a ir cerrando fíjense todo lo que hemos hablado tipo 2 tendrítica células TH0 casi diferencia TH2 si fuera TH17 bien no este es no T2 porque había TH17 acuérdense que la T1 también TH1 también es no T2 una inflamación neutrofínica hasta aquí no hemos nombrado nada como muy especial pero fíjense para acá tenemos TH2 interloquina 4 interloquina 13 células B acuérdense que estas son las que producen la IgE tenemos tratamiento omalizumab ¿qué es lo que es la omalizumab? es un anticuerpo monoclonal que es anti-IgE entonces fíjense la idea yo llego y doy un tratamiento donde estoy tratando con fármaco anti-IgE hay otro anti-IgE otro grupo anti-IgE que son el relizumab y el mepolizumab que también son anti-interloquina 5 acuérdense aquí nos faltaban los sinófilos pues acá en realidad puede cambiar el monito pero en cuanto promueve la isoinofilia aquí aparece interloquina 5 y la gracia es que en el fondo si nosotros tengo una respuesta tipo de 2 yo le puedo dar bloqueando la interloquina 5 el relizumab mepolizumab y que bloqueo los de sinófilos miren genial o puede seguir por aquí abajo el benzarrizumab que bloquea el receptor son parecidos pero son distintos ya y es lo que hacen esto al final tenemos otro más bloquea el receptor de interloquina 4 que es interreceptor que es lo que hace genera broncoconstricción genera pero más que broncoconstricción genera aumento de la de la de la masa muscular ¿no? vámonos para arriba dijimos que nuestro epitelio en el modelo bueno los dos modelos pero que genera este factor de linfopoyético de estroma atímico y que tiene que ver fundamentalmente con la activación de la célula ILC2 también tenemos un bloqueador el TCP LUMAP ¿ya? y tenemos otro que es específico para la prostaglandina D2 ¿se dan cuenta? entonces si ustedes si uno ve todo 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 esto que parece tan teórico o sea es teórico teórico en términos de que implica conocimiento de inmunología tiene implicancias prácticas y por eso es tan complejo todo lo que tiene que ver actualmente con con el conocimiento de los de los procesos fisiopatológicos es porque volvemos se relacionan con terapia por favor no se asusten yo no les voy a preguntar para qué sirve lo malizumab lo malizumab ojo ya lleva como ocho años ocho años usándose no es una cosa que sea tan nueva los otros son más nuevos ya el TLC anti el TLC ya en un poquitito tiempo pero en un poquito tiempo ojo dos años no estamos hablando de que se han salido recién recién pero en el fondo esto va para allá y obviamente el conocimiento es clave porque si no van a quedarse colgados cómo estamos actuando y ahí obviamente las posibilidades de cometer errores van aumentando yo no estoy diciendo que estos fármacos se ocupen cotidianamente estamos hablando de uso habitual pero si ustedes ven la guía llena por ejemplo ya se está recomiendo por la asma refractaria también por la monizumab ya se está recomiendo el el antilepina 5 el relizumab me pulsuma etcétera por lo cual no son fármacos que no se estén ocupando estamos diciendo obviamente no estamos diciendo que que se ocupen en forma masiva pero va para allá volvemos porque tratar la broncoconstricción o sea todo lo que tiene que ver con tratar por ejemplo con betagonista o que son los que más se ocupan como el salbutamol el famoso salbutamol estamos tratando el síntoma no estamos tratando la enfermedad por eso si ustedes dicen cual así intuitivamente uno irá pero cual es el tratamiento de base el importante para prevenir o sea para tratar el asma son los inhaladores corticoides porque en el fondo volvemos a definir es una enfermedad caracterizada por inflamación y nosotros cuáles son los mejores los mejores antiinflamatorios los más potentes antiinflamatorios los corticoides entonces cual es el tratamiento de base corticoides cual es el problema es que andan bien los TH2 los digamos los los tipo el fenotipo T2 pero los otros fenotipos no andan tan bien el neutrofílico no anda tan bien como con con receptor con tratamiento corticoides por lo cual y ahí por ejemplo dijimos si no es más algún antibiótico o etcétera y obviamente hay una serie de cosas clínicas que yo no se las voy a explicar que tiene por ejemplo con los recuentes oceoneófilos en espúvutos que nos dan ayuda en términos de diagnosticar el tipo de fenotipo que está que está metido que está involucrado de tal manera dan un tratamiento más específico hasta el momento no se ha conseguido pero va para allá ¿ya? aquí es lo mismo como no se tienen que aprender esto por favor no estamos hablando de que se lo aprendan es simplemente para que vean su uso ¿ya? ¿ya? por ejemplo en la Mulesubaki dijimos que anti-G mejora significativamente el control del asma disminuye la exacerbación en Meapolizumab que lo dijimos que anti-G5 disminuye la exacerbación entre 39 y 52% o sea es una anti-exacerbación y claramente mejora la calidad de vida ¿en qué pacientes los vamos a ocupar? para que vean para que vean en los pacientes que tienen asma con hiperosinofil en la sangre ¿me cuentan? entonces si yo tengo un paciente que tengo la embarrada pasa exacerbado el paciente pasa mal y resulta que pasa descompensado pasa obstruido yo podría tratar fuera del tratamiento estándar darle un poquitito de Bobolizumab pero ¿qué criterio tendría que tener? a que tuviera eosinofilia sanguínea si no tiene eosinofilia sanguínea no debería ocuparla ¿se dan cuenta? entonces y esa es la gracia aquí por ejemplo miren lo que ocupan el feno o sea la fracción excretada de oxido nítrico que es la forma que nosotros teníamos que ver entonces y cómo actúa inhibiendo y miren los efectos que son bastante este que yo les decía que no es éxito que obviamente no se sabe bien pero va para acá o sea volvemos bueno hay un tratamiento que yo no se los voy a nombrar que es más bien famoso que es la termoplastía simplemente se le saca masa muscular se había endoscópica se corta en el fondo los bronquios se cortan por termoplastía o sea con en el fondo con calor y se destruye la masa muscular que está hipertrófica o sea uno diría ¿para qué paciente no serviría? para pacientes más bien severos te fijas pacientes que están descontrolados aquí en el fondo ahora fíjense lo que sirve sirve para mejorar la calidad de vida la exacerbación y la hospitalización pero se dan cuenta todo esto vuelvo a insistir perdoné que les dé tanta vuelta pero en el fondo siempre uno a mi interesa siempre mostrar la utilidad de lo que uno aprende y ustedes se dan cuenta que es de una utilidad yo digo en este momento no tanta porque obviamente tiene que ver con los precios de los distintos de los distintos de los cuerpos monoclonales pero esto en algún momento créanme que va a ser uno en la medida que se haga lo que se llama medicina medicina de precisión en el fondo vamos a llegar a estos tipos de tratamientos o sea no vamos a tener un tratamiento estándar para las más sino que vamos a tener según el tipo de fenotipo y endotipo vamos a tener el tratamiento ¿ya? y esta es la diapositiva más compleja porque vamos a relacionar lo que tiene que ver con me parece que es la última sí tiene que ver con relacionar la parte clínica con todo lo que hemos hablado ¿ya? entonces tenemos un agente causal ¿ya? vamos a suponer que ya tenemos una alteración en la vía aérea ¿ya? puede ser epitelial la ponen aquí tiene un error puede ser epitelial puede ser de tipo inflamatoria porque ya la tiene tiene la predisposición genética puede tener por eso la idea es entender lo que hay una predisposición ¿ya? aquí no aparece el monito puede ser lo nuevo pero en el fondo que tiene una predisposición de algún tipo un factor de riesgo ¿ya? vamos a suponer que ya tiene algún grado de inflamación ya vimos los mecanismos por el cual se produce inflamación ya todas las diapositivas anteriores tienen que ver con mucha con inflamación vamos a suponer que hay más o menos remodelación ¿ya? entonces porque esto es una forma de explicar la exacerbación estamos suponiendo acá que en el fondo hay una forma crónica hay una forma crónica entonces vamos a tener que crónicamente va a haber mayor cantidad de cristales de charcot leyden lo cual significa que vamos a tener siempre una tendencia mayor a generar mucos mucos gruesos o sea mucos de alta viscosidad siempre vamos a tener un poquito de inflamación que vamos a tener enfermedades más proqueolíticas con degradación de la elastina de la vía aérea estamos hablando y van a tener siempre activación de la alteración de algún grado de sufrir producto de la inflamación aquí volvemos no hay daño estructural del pulmón eso es re importante que que lo tengamos ¿ya? entonces ¿ya? esto por favor es poquitito no es tanto no es tan importante ¿ya? esto no no es lo principal lo principal va por el lado de acá ¿qué es lo que va a ocurrir? vamos a tener remodelación fundamentalmente de la vía aérea ¿ya? la que vamos a hablar pero para el paciente esté descompensado esté obstruido vamos a tener broncoespasmo significa broncoconstricción hiperseclusión mucosa y mayor inflamación eso en qué se trata se traduce en taponamiento mucoso si hay un taponamiento mucoso ¿qué es lo que ocurre? estos plug estos tapones en inglés es plug estos tapones vamos a tener telectasia y microtelectasia ¿cuál va a ser la repercusión de eso? y van a haber unidades mal ventiladas ¿por qué? porque hay telectasia y microtelectasia ¿qué es lo que es una telectasia y microtelectasia? es el colapso alveolar ¿por qué ese colapso alveolar? porque hay un taponamiento mucoso o sea no le llega aire porque hay un tapón está obstruido ¿ya? por lo cual vamos a tener una disminución severa de la ventilación va a haber unidades mal ventiladas por lo cual vamos a tener disminución de la presión parcial de oxígeno lo cual significa insuficiencia respiratoria ¿ve? y más va a pasar vamos a tener por un lado obstrucción de vía aérea de vía aérea no tan periférica pero también vamos a tener obstrucción unidades mal ventiladas insuficiencia respiratoria y por otro lado vamos a tener aumento de la resistencia de la vía aérea ¿qué pasa cuando hay aumento de la resistencia de la vía aérea? aumenta el trabajo respiratorio ¿por qué? por unidades mal ventiladas por estas microtelectasia y vía telectasia y bueno aumento la resistencia aumento el trabajo respiratorio que vamos a tener en clínica disnea pero lo que es peor los músculos respiratorios van a comenzar a cansarse por lo tanto vamos a tener fatiga muscular si tengo fatiga muscular voy a tener hipoventilación si tengo hipoventilación voy a tener aumento de la PSA2 voy a tener retención de oxígeno estos son los mecanismos para la insuficiencia respiratoria o sea ¿por qué tiene insuficiencia respiratoria un asmático? fundamentalmente en exacerbación un asmático no debiera tener insuficiencia respiratoria salvo que estuviera exacerbado pues porque hay atelectasia microtelectasia que produce hipoventil que produce en el fondo disminución del DQ por lo tanto insuficiencia respiratoria y por otro lado voy a tener aumento del trabajo respiratorio producto del aumento de la resistencia ¿por qué aumento de la resistencia? porque se obstruyó disnea fatiga muscular hipoventilación aumento de la CO2 pero por otro lado este aumento de la resistencia se traduce en flujo turbulento y ahí tenemos explicación de la similancia y de los roncos ¿ya? ¿qué es lo que genera esto? genera este flujo turbulento por el aumento de la resistencia genera disminución de la de los flujos respiratorios del primer segundo genera disminución de flujo respiratorio máximo forzado máximo y disminución también de la relación BF1 a capacidad vital forzada y esto lo dije como flujo pero son presiones también presiones respiratorias forzadas presión respiratoria máxima pero también son flujos ¿ya? entonces nos altera la espirometría o sea en el fondo nos altera tanto la espirometría como nos altera hasta el momento estamos pensando en obstrucción y en cambio de las presiones ¿ya? ¿qué pasa con los cierres prematuros en las vías aéreas periféricas? lo cual también tiene que ver con esto de la atelectasia y del tapón significa atrapamiento aéreo ¿qué pasa si atrapamiento aéreo? disminución de la capacidad vital forzada por un lado pero por otro lado aumenta el volumen residual en los momentos que aumenta el volumen residual aumenta la capacidad funcional residual ¿ya? ¿te dan cuenta? entonces al final a mí me interesa de esta parte saltémonos un poco pero en el fondo lo importante que tiene que ver con unidades más ventiladas aumento del trabajo fatiga muscular aumento de la presión parcial de oxígeno disminución de la pso2 o sea aumento perdón que dije disminución de la presión parcial de oxígeno aumento de la pso2 y alteraciones espinométricas ¿cuáles son las alteraciones espinométricas? esto no lo vimos en espinometría yo se me olvidó que no lo vimos nosotros cambio de las presiones pero lo que sí es importante es disminución de la relación FF1 capacidad vital forzada aumento del volumen residual disminución de la capacidad vital forzada y aumento de la capacidad de la capacidad vital forzada y disminución del volumen pulmonar pero ¿se dan cuenta? entonces y todo lo que pueden haber cambios pulmonares no son los importantes por favor esto borrarlo un poco porque no es tan importante porque la verdad que al principio se ponía que era mucho más importante y al final se mostró que no era no era importante ¿ya? entonces eso me parece que no sé si quedó alguna duda o algún algún comentario todavía pues yo creo que se lo voy a agregar se lo voy a arreglar para que quede más bonita ¿alguna duda consulta comentario? termine un poco antes chicos yo creo que es bastante denso esta parte más que quizás la otra clase de pulmonar pero bien ¿no hay preguntas? hay cosas de estudiar nomás y aprenderse todo el mecanismo inmunitario y la parte espirométrica y la parte espirométrica sí 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 también pero el mecanismo creo que personalmente el mecanismo inmunitario quizás es lo que va a costar porque es como harta molecular y así cosas muy específicas pero yo no pregunto cosas duras moleculares o sea lo que les he dicho no les voy a contar las cosas moleculares sí tan exactas porque no tiene sentido tampoco pero que entiendan un poquitito o sea algunas cosas ¿ya? o sea si tú preguntás el 90% si tú las preguntas ¿cuántas preguntarías haría de molecular? si tengo que hacer 10 preguntas de asma haría una donde meto moléculas para que no estén tan tan asustados las otras son más de comprensión ¿qué cosa? no igual está bien porque igual si a y al cabo nosotros tenemos que hacer lo molecular pero lo que vamos a ver va a ser más bien lo clínico si tú crees vuelvo a decirles si eso es lo que dicen todos mira yo esta clase digamos un poquito un poco más complejo mucho o sea no un poco mucho más complejo se lo hago a los becados y todos los becados me decían pero doctor ¿para qué hace clases así si nosotros no vemos eso? no saben la cantidad de becados arrepentidos que me dicen doctor tenía todas las razones porque incluso como son médicos son más potentes para discutir entonces te discuten no es como ustedes que ustedes son más discuten menos pero pero en el fondo dejar de compartir y te discutían pero doctor ¿para qué me enseñan esta cuestión? ¿para qué me enseñan esta cuestión? y tú no sabías la cantidad de gente arrepentida que me tomó después porque me dicen doctor estaba bien le pido disculpas porque yo no le había discutido nunca esto porque todo esto que estamos hablando que parece tan tan molecular aunque estén en lo grande se está utilizando en clínica se está utilizando y ustedes aunque sean médicos generales o lo que sea no va a faltar es que les llegue un paciente con rituximab por ejemplo y van a tener que saber qué hacer porque hay cada vez más pacientes con terapia de ese tipo porque han bajado de precios etcétera y volvemos si no tienen el hospital no tienen el primer lugar de contacto que tienen los pacientes son la atención primaria entonces un día domingo créeme que no hay ningún no hay ningún especialista en los hospitales ninguno entonces ¿quién le va a tocar manejar el paciente que les llega en el fondo con estas cosas recibiendo este tipo de fármacos ¿quién le va a llegar? le va a llegar a la atención primaria o a un servicio de urgencia los servicios de urgencia actuales la mayoría de los hospitales estamos hablando no están manejando los médicos internistas ni emergenciólogos están manejando los médicos generales entonces de verdad perdonen que le insista en esto pero no se queden con la idea de que actualmente la medicina no va para lo molecular por favor porque le va a ir para lo molecular va para allá ya perdonen que le haga tanta vuelta pero ya eso pero alguna otra duda comentario consulta no todo bien por acá también dejo de grabar no ya que no dejo que no